De hecho aquí en casa, le recordamos muy pocos cuadrangulares a comparación del líder de 19, bueno, Jesse va a tratar de hacer lo suyo que es meter caras a la registradora. Zurdo contra derecho, abren corredores el infil, hacia atrás, pero compactito, compacto el infil, están buscando el dolor. ¡Petabloso! ¡La pelota se vio! Se fue Los dos bordes en el izquierdo Lo aprendió arriba Que sin de Jessy Paneada El 4 por 2 Jesús Aquí está el de Rafael Entendez Jessy de Fierro Cargando este sexto Para el millón de la campeona Que trae 3 carolas Para el equipo de casa Que le dan la vuelta a la pizarra 4 por 2 Y ahora a mano de armario Mendoza Ya va por el zurdo a Saúl Álvaros A quien le han sacudido En este episodio En la quinta entrada Y no hay quinta mano Y no fue amable para el equipo de Monclova Que ya está en frente En la pizarra Los 4 por 2 Oportunidades había tenido el acerebre Mire, desde la segunda entrada Con la casa llena